Hola y bienvenidos al canal, como pueden ver, estoy contento para reportar que ya le he metido 233 millas en este Toyota MR2 Como vieron el primer video cuando lo empecé a manejar, pues ya lo estoy manejando Entonces hoy les estaré hablando sobre qué cosas le falta, cómo va el carro, qué son los detalles y defectos que tiene este carro en este momento que le estoy manejando Entonces lo primero que tenemos que hacer son los frenos, los discos y las pastillas del freno Lo trate de hacerlo la otra vez, pero no lo pude hacer por la razón de que esos tornillos que agarran el caliper El caliper era fácil para quitar, pero los agarradores, los detenedores del caliper son lo que cuesta para sacar No hay mucho espacio para hacer el trabajo allá atrás, tengo que usar un wrench, trate de usar una copa y mi barra de quebrador, el breaker bar Pero no lo pude utilizar porque no hay mucho espacio y apenas tengo espacio para esa barra Entonces voy a tener que usar, no tengo fuerzas digamos, necesito demasiada fuerza y bastante lubricación para poder quebrar esos tornillos Tenemos que hacer todas las cosas del mantenimiento, como les digo la suspensión es algo que todavía necesito enfocarme Tengo que hacer todo, las suspensiones, los mortiguadores a los cuatro llantas, los bull joints, sway bar links, tie rods Todo de la suspensión me imagino que necesita una refrescura Todo se tiene que cambiar por la razón porque como ustedes han visto en el canal Solo le he hecho la pompa de gasolina, el tanque de gasolina, las líneas, el filtro de gasolina Desbloqueando todo, las cosas que se tienen que desbloquear, el motor en general, el starter Pues ahorita arranca bien, apaga bien, todo ya no se apaga Tenía un problema donde cuando muy, el primer día que lo manejamos cuando ustedes lo vieron Teníamos un problema que se apagaba Lo seguí corriendo y lo lleve un día con mi tío para que lo pudiera ver Ellos querían ver el carro también y pues teniéndolo encendido y manejándolo ese día Fue el siguiente día, es cuando se arregló todo Todo del motor empezó a girar bien El aire, como si nada más dejaba el carro arrancado, digamos, arrancaba bien Se quedaba encendido bien Entonces pues de ahí se arregló, ya nunca se apagó, ya nunca se apaga neutro Ya el motor se escucha bien, se escucha como si estuviera normal Hay unos detalles, por ejemplo, que hay un ruido que hace el motor Como un tic 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 Pero no es el motor, no es a comparación con el Honda que tenía Eso sí se fracasó Pero este es, creo que es una de las vábulas o algo que está sonando Pero creo que con el tiempo se va a ir mientras que le cambio el aceite Y le sigo haciendo el mantenimiento regular Para que así corra bien el carro Escuchando el turbo, haciendo el ruido y escuchando la presión salir No sé cómo explicarle Es una alegría que siento cada vez que manejo este carro Especialmente sabiendo que le emití mucho trabajo, mucho esfuerzo tratando de arrancarlo Y escuchando los sonidos es intoxicable No es bueno para mi economía, así el combustible Porque estoy quemando mucho gasolina haciendo eso Al contrario, tengo que ahorrar mucho gasolina en manejando lo normal Como este es bien económico si uno lo maneja normal Pero si lo manejas así cada rato Pues se imaginan cuánto gasolina va a estar jalando Porque es turbo, ¿no? Es algo que tienen que experimentarlo y escucharlo en persona, honestamente Es algo, por ser mi primer carro turbado, deportivo, diferente, motor Es una alegría que no les voy a explicar Y me da gusto poder grabarlo y mostrarles la alegría que puedo enseñar Ahora, como ven las llantas Pues las llantas que tengo en este son llantas demasiado grandes Que lo que tiene que hacer Entonces, las llantas tienen que ser 195-60 R14 Y las de atrás tienen que ser 205-60 R14 Pues estas llantas que les tengo puestos son grandes Son 195-70 R14 y las de atrás 205-70 R14 Ahora, les queda Estamos adelante es donde está bien apretado No le pega pero está bien, bien apretado La llanta y el amortiguador de arriba están así Literalmente bien cerquititas Cercas, bien cercas No raspa así como manejando ahorita en esta calle normal No raspa en la curva No raspa, aunque hay un golpe o una imperfección en la calle No le pega Tengo las llantas correctas, nada más que como ya pagué por estas llantas Le voy a seguir manejando hasta que algo se dañe en las llantas O de la suspensión o algo Porque ya pagué por las llantas, no las puedo devolver Entonces no hay sentido en tratando de cambiarle Y quitándole por si funciona así como va Entonces no tengo freno de mano Ese es la otra detalle, que no tengo freno de mano Es muy importante tener el freno de mano Especialmente en un carro estándar Pues este no lo tengo Por la razón de que el cable dentro de este Pues se había desconectado, se despegó No he podido conectar los cables directamente Por la razón pues es muy difícil Hay mucha tensión en los cables Entonces como le voy a cambiar las pastillas Y le voy a cambiar los discos Cuando tengo el carro en el aire Pues eso es lo que cuando pienso hacer ese trabajo Porque es muy importante como es un carro estándar Tiene que tener su freno de mano para poder Ustedes saben, para que esté bien Para que no se movilice el carro mientras que esté parqueado Aunque lo pongan en cambio Cuando esté apagado puedo Siempre es Para estar seguro Hay que tener el freno de mano para prevenir cualquier accidente La otra cosa que tengo que hacer es el abanico En el interior de la cabina No tengo abanico No tengo así como calentón o aire acondicionado Porque el abanico no arranca No aprende Creo que el abanico O el resistor O resistor, no sé como lo llaman O tal vez un fusible La verdad no tengo ninguna idea Qué es lo que está mal Pero hay algo que está mal Y tengo que tener el abanico O de perdida El motor que arranque Para que así puedo Prenderlo cuando esté lloviendo Para que no se empañen los vídeos Porque quiero ver Eso es lo importante Entonces no he podido verlo eso Entonces esa es la otra cosa que tengo que ver La otra cosa Tenemos un liqueo de culante Misterioso Ojalá que no se esté revolviendo el culante Con el aceite Ojalá que no es el sello del motor Ojalá que no Yo creo que no Porque he revisado el aceite Todas las veces Y nunca he visto que hay Un sospecho en En el culante Y aceite revolviendo Pero Creo Yo creo que es un liqueo De culante Por la razón Porque he visto que el agua Ha estado bajando Poco a poco Y normalmente tienen que como Respirar O tienen que como Asigún Sacar todas las burbujas De este carro Hay que sacar Hay un Nosotros lo llamamos Bleeding Sangrando el sistema Sacando todas las burbujas De aire De el sistema Dentro de este Hay unas bábulas Que se tienen que abrir Y de ahí Sube la presión Del agua Y ahí se tiene que sacar Pues todo el Todo el agua Toda la burbuja Que se acumula adentro Porque no quieren tener agua No quieren No agua No quieren tener aire O burbujas de aire Dentro de este carro Porque se puede recalentar Pero creenlo Que no le he hecho eso La aguja nunca se ha subido Nunca he tenido Un problema Pero la primera vez Que lo quise manejar No le he podido hacer eso Porque creo que El sistema todavía No ha acumulado presión No había corrido bien Pues que ya Ahora que arranca bien El abanico del radiador Creo que ya lo puedo hacer Entonces lo voy a tratar de hacer Pero hay un liqueo por ahí Porque cada vez que abro la capa Antes de arrancar el carro Obvio Siempre se baja el nivel Del pulante La otra cosa era Que el cambio No entraba bien Por ejemplo Si yo lo quería meter En primer cambio No entraba en primer cambio Entraba en tercer cambio Y había apagado el carro Varias veces Por esa razón Porque no entraba En el cambio bien Entonces Lo vía raro Entonces mi manera Que tenía que hacer La maña que tenía que hacer Con el carro Era meterlo en segundo Y después Meterlo en primera Y así pues Me garantizaba Que estuviera en primer cambio Y así no se me va a estarear O apagar en medio El camino Porque no estoy tratando De iniciar El movimiento del carro En tercer cambio Pues Cuando estuve debajo Del carro Verigüe que Hay dos tornillos Que deben de tener Dos tuercas Y pues Es un braquete Que agarra El cable Del cambio Y pues Me fijé Que no tiene Las tuercas Dos de las tuercas Ni estaban ahí Periodo Ni había No sé No estaban ahí No creo que se cayó Cuando lo maneje La primera vez Pero sé que Ni estaba ahí Me imagino Pero le compré Dos tuercas A la medida Y lo apreté bien Y de ahí Quedó bien El cambio Lo puede meter En primera Ninguna problema Segunda Tercera Cuatro Quinta Reversa Todo maravilloso Sin ningún problema Aparte de las cosas Cosméticos Y los otros daños Pues del motor Está bien No ha recalentado El motor Solo tiene ese ruido Tantito que les digo Todavía tengo que hacerle El mantenimiento Que se merece Este carro Pero para poder hacerlo Bien Bien Hay que sacar el motor Y yo no tengo Experiencia en hacer eso Me gustaría Tener las herramientas Y poder hacerlo Yo mismo Para poder enseñarle El proceso Pero es un trabajo Grande Y Me gustaría Un día sacar el motor Para cambiarle la pompa De agua La banda de tiempo Los pulleys Todo Todo lo que se tiene que cambiar Porque haciendo el servicio A este carro De la cadena de tiempo O la banda de tiempo Que tiene este carro Es imposible No hay espacio Estamos hablando de así Y para hacer eso Hay que sacar el motor Muchos sacan el motor Para poder hacer el trabajo Porque está muy costoso No se puede ver Apenas hay mucho espacio Para poder hacer eso Entiendo que los otros carros Tienen eso Pero no En este Es muy difícil Entonces un día Me gustaría hacer eso Para que Este seguro Que el carro Este bien Y pues como les digo Ese es todo Del carro Chicos Ojalá que les gustaron Como les dije Es intoxicable Manejar este carro Me encanta Todo lo que ofrece Este carro Ojalá que no se me olvido Mencionarles algo Los detalles Que le falta A este carro Esos son todo Lo que tiene Todos los detalles Que tiene este carro Hay mucho más Que me imagino Que se me falta Y pues Le voy a estar descubriendo Más que le voy a estar Manejando este carro Pero como les digo Arranca y apaga Todo inicia bien Estoy contento Y como les digo Ojalá que a ustedes Les encanten este carro Tengo muchos planes Para este carro Pero por el momento El plan número uno Es estar seguro Que todo mecánicamente Este bien Para poder manejarlo Y no tener pena Si a ustedes Les gustaron el video Denle un like Compártelo Con un amigo O amistad No se olviden Dejar un comentario Al canal Y no se olviden Pues dejarnos saber Que quieren ver Más del carro Y que carros Quieren que yo revisione Y como siempre Les espero ver Hasta el próximo video